Bienvenidos al resumen del séptimo capítulo del anime Isekai Oji-san Pero antes de seguir un saludo para los miembros del canal Comenzamos el capítulo con nuestra elfa Etsundere Que se está levantando e intenta agarrar su collar Pero no logra alcanzarlo y ven que utiliza los pies Y yo creo que aquí los amantes de las patas están encantados de ver esto Llegó la hora, se me antojaron unas buenas Mmmmm patas Al rato entra el Yusuke y la vio que hizo todo esto Ese también le pide que le devuelva su sudadera Pero esta le dice que no se la va a dar porque él se la dio y ahora es de ella Entonces el Yusuke dice bueno ni modo mija no me deja opción E invoca la magia esa de las cadenas y la amarra para tratar de quitársela Pero las mismas cadenas no se la dejan quitar Entonces la elfa le dice que por qué no deshace la magia Y este pendejo se la cree y quita las cadenas Y la elfa que le mete un vergazo No me parece que este chico sea muy listo Y lo deja noqueado Esta lo venda y luego se larga de ahí Después todos están reunidos en la sala tomándose su cafecito como siempre Y le ponen nombre oficialmente al poder este del traductor Y lo llaman Will Talker Ya que los tres habían dicho varias opciones Al rato Sumika se tiene que ir ya que tiene que hacer algo en la universidad Después Yusuke se pone a jugar en su nuevo aparato Ya que lo compró gracias a Youtube Y el Takafumi le dice como que tío los juegos estos son algo malitos Y el Yusuke le dice que gracias a los juegos le fue bastante bien en el otro mundo Y que lo salvaron de varias situaciones Y procede a mostrarle una Resulta que tuvo una misión en la que colaboró con otros grupos de aventureros Pero antes de la misión como siempre lo confundieron con un orco Y estos aventureros lo atacaron hasta que pues Logró explicarles que no era un orco Y que quería ayudarlos Entonces estos aceptaron Y bueno la misión era derrotar a varios goblins que venían a atacar a una aldea Y también eran bastantísimos Y entonces el Yusuke dijo que iba a implementar la estrategia de un juego En la que consistía saltar y tratar de apuñalar a los goblins desde el cielo Pero no le daba ninguno A la final se cansó y terminó dándole un espadazo que cortó varias montañas Y tapó el camino y aplastó a todos los goblins Después todos los aventureros se van y el Yusuke comienza a agradarles más También nos enteramos de que Alicia o sea la mujer de los aventureros Vio cuando Yusuke restauró la barrera en la ciudad esa O sea la barrera esa que destruyó el mismo Vio que la restauró Entonces el Yusuke le pregunta que si le contó a alguien más Y esta le dice que no Ya que no le creerían Y este mismo procede a borrarle la memoria a todos y se larga No entiendo nada Aunque días después se volvieron a encontrar en otra misión Y también volvieron a atacarlo como siempre Pero otra vez volvieron e hicieron las paces Resulta que la misión era acabar con un erizo gigante Que estaba atacando a varias personas Entonces el Yusuke que se imagina al Sonic Y les dice que no hay necesidad de acabarlo De matarlo sino que más bien porque no van a preguntarle Que por qué está atacando a los humanos y así Entonces en esa sale el erizo Y resulta que el erizo no era el Sonic Como se lo imaginaba Sino que era un erizo normal También la habilidad del traductor esta se había activado por sí sola Y el Yusuke no se dio cuenta Y terminó preguntándole al erizo Que por qué atacaba a los humanos Si era que estaban invadiendo su territorio Si estaban protegiendo a sus hijos O cualquier cosa Y el erizo que le dice No, no lo hago por ninguno de esos motivos Simplemente me gusta matar humanos Me divierte Verlos sufrir y todo eso Y el Yusuke que pone cara de serio Y le da su bombazo para que sea serio También el Yusuke le pasa a preguntar a los aventureros Que si no han visto por ahí a un héroe Que está buscando él Pero en esa se hace el celular de Sumika suena Y se dan cuenta de que lo dejó olvidado ahí Así que se lo llevan volando a la universidad Al llegar ven desde el cielo Que un tipo estaba abrazando a Sumika Y tiene cara de pervertido Entonces el Taka Fumik se pone como celoso Y el tío le pregunta Que qué va a hacer Y este le dice que si es un buen tipo Lo va a dejar Pero que si es un pendejo Pues que se lo va a madrear También el tío procede a decir a los espíritus Que le pasen la magia a Taka Fumik temporalmente Este llega donde está Sumika Y le entrega su celular Y cuando ve de cerca el tipo Resulta que este era el hermano menor de Sumika Sustos que dan gusto Y estaba en la universidad con Sumika Ya que le estaba dando un recorrido Resulta que el pana también es youtuber Y le presenta a Yusuke Y le dice que mira Este es el señor del que te hablé Que hace videos para Youtube y todo eso Pero el Yusuke comienza a hablar de Sega Y resulta que el hermano de Sumika No conoce de esos juegos Después Taka Fumik habla con Sumika Y esta le dice que cuando llegó Estaba con una mirada muy intensa Y el Taka Fumi le dice que pensó Que ese era su novio Pero Sumika le dice que en el pastel Que no tiene novio Aunque el Taka Fumi le dice Que no sería raro que lo tuviera Ya que ella es muy bonita Y esta se sonroja Después el Taka Fumi hace magia Donde se vuelven invisibles Hace unas copias de ellos Y se largan de ahí Y Sumika le pregunta también Que que hubiera hecho Si ese era su supuesto novio Y entonces este le dice Que como ve ya puede utilizar magia Y que es bastante bueno Ya que leyó muchas novelas ligeras Después estos se van a un salón Donde Taka Fumi le dice Que eso le recordó A cuando estaban en primaria Ya que él le ayudó Cuando unos compañeros de clase La empujaron Pero Sumika dice Que no había sido así Entonces este procede A mostrar en la pantalla Los recuerdos Y resulta que no A Sumika no la empujaron Sino que ella fue la que empujó A otros Pero Taka Fumi confundió todo Igualmente Sumika Le da las gracias a Taka Fumi Y le dice que se siente Muy honrada Ya que es como su caballero Que vino a su rescate Y ambos se sonrojan En esas llega una compañera De Sumika Que se llama Sawa Y los ve Y bueno Este se presenta con Taka Fumi Y este también intenta Pedirle el número a Sawa Pero Sumika le dice Alto hay perro Que vas a hacer Y también este le dice De tranquila Que no va a hacer nada Con ese número Igual que los universitarios Son unos bichos aterradores Que le pueden hacer algo En cualquier momento Y después estos se van Ya que tiene que llevar A su hermano a la casa Luego estos están En el apartamento nuevamente Y comienzan a hablar De que si no había ocurrido Otra situación En la que el traductor Este se activara Por si solo Y el Yosuke recuerda Que cuando llegó a este mundo De una vez Pudo hablar con normalidad Entonces el Yosuke Piensa que En ese momento Vio los ojos de Taka Fumi Y pensó que Si no podía hablar Y demostrarle lo de la magia Que le iba a abandonar Por eso tal vez El traductor Se activó por su cuenta Nuevamente volvemos Con los héroes En donde Yosuke Le había preguntado Que si sabían del héroe Resulta que Alicia Sacaba la espada De su compañero Y se presenta Y dice que Ella es la heroína Elegida por el destino Y no se que mamadas más Y así termina El séptimo capítulo Si les gustó No se olviden Dejar su like Comentar Compartir Suscribirse Yo soy Eugenio Y nos estaremos viendo En un próximo video Nos vemos Chao ¡Gracias!